¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video Como verán, estamos afuera Me compré una cámara nueva, no una cámara, una filmadora Disculpen si se escucha medio feo por el viento Pero me compré esto para invertir en lo que sería el canal Es una camarita HD 720 que graba 60 fotogramas por segundo, eso es más que suficiente También consideré comprarme una GoPro pero la verdad que están bastante caras Y no son para el uso que yo les quiero dar Que sería prácticamente grabar cuando salgan esas burleses Sino que la GoPro son más para deportes y todo eso Nada, quería mostrarles esta boluda No sé si me voy a enfocar bien porque no tiene esto para... Para ver que estoy filmando yo Simplemente... Es como un celular pero graba bastante bien, es Kodak Lo pueden buscar, se llama Kodak HD ZX1 Graba 720 a 60 fotogramas por segundo como les dije Y la verdad que la calidad es más que buena Así que yo estoy súper contento con esto Voy a hacer los coverage, las reviews Para la review vamos a tener mucha más calidad Porque Micaela tiene una cámara digital semi profesional Canon T3i No me acuerdo cual es, pero graba 1080 y se ve increíble Esto sería más para grabar cosas casuales Y la verdad que es muy estable, está muy buena El micrófono no lo probé, es la primera vez que lo pruebo No sé si tiene para conectar el micrófono, pero bueno No sé, o sea, la podés meter a ojo del agua, todo y anda, es genial La verdad, nada más eso le quería contar que estamos invirtiendo Yo por lo menos estoy sacando plata de mi bolsillo para invertir en esto El nuevo proyecto de MEPRO y que... Y a ver qué sale, ¿no? Con este proyecto Vamos a ver si voy a poder recuperar todo esto que estoy invirtiendo Lo que están viendo acá es mi barrio prácticamente Hermoso barrio Nada, quería firmar algo afuera porque la calidad que tiene afuera En exterior es increíble, la calidad que tiene adentro no es muy buena Pero acá la verdad que se ve bastante bien Nada más, nos vemos, chau chau